hola cómo están de nuevo con paula aquí del blog vieja que viaja los estoy saludando desde hanoi y en este vídeo les quiero hablar de cómo son las navidades para nosotros los colombianos muchas veces cuando estamos fuera del país sobre todo en esta época nos da mucha nostalgia mucha nostalgia porque la navidad como se vive en colombia pues es muy especial antes de empezar con el vídeo quería agradecerles a todos ustedes por todos sus comentarios por todos esos likes porque me ayudan a mí a saber que pues no sólo me ven en mi casa no pero gracias a lo que ustedes me dejan aquí comentándome yo me doy cuenta que si me están viendo y eso me da más motivación para seguir con estos vídeos que sé que a ustedes les hacen reír y a mí me divierten muchísimo bueno y como hay tanto por decir en este tema de la navidad en colombia voy a hacer varios vídeos al respecto en este primer vídeo me voy a centrar en bueno generalidades y sobre todo un punto muy 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 importante que es la música principalmente tienen que saber que en colombia todo el mundo lo sabe no se escucha el reggaeton dependiendo de la región también escuchamos mucho vallenato salsa y en general todo tipo de música pero qué pasa en diciembre lo que se escucha es la cumbia cuando lo escuchamos decimos uy ya llegó diciembre o sea llegó navidad no hay navidad en colombia que pase sin que suene y entonces lo que siempre se pregunta uno de niño es adonai es hombre o es mujer y segundo porque ese caso sí a los colombianos nos encanta la música nos encanta bailar y es en diciembre que cuando estamos niños aprendemos a bailar entonces qué pasa que cuando llega el día navidad pues la nochebuena que es el 24 de diciembre siempre está toda la familia reunida en el mismo sitio abuelos tíos primos papás hermanos bueno todo el mundo está reunido y después de comer pues que se hace para esperar la medianoche pues se baila en este tipo de música se baila en pareja entonces siempre es un hombre y una mujer bailando en esas fiestas siempre le dicen a uno mamita mamita vaya a baile con su tío vaya nooo después de todas esas prácticas familiares que uno aprende a bailar sí o sí no ahora por ejemplo yo lo agradezco porque estando fuera del país sobre todo me siento como la reina de la noche dependiendo de quien sea el dj pero poco a poco se ponen se van poniendo más pesadas las canciones y pues esta que les voy a mostrar aquí si es la que nos nos da durísimo pues cuando cuando llega la medianoche estamos lejos de la familia entonces sí pues los colombianos celebramos mucho bailamos mucho y también nos gusta mucho invitar a los demás y contagiar de esa alegría que se vive en nuestro país bueno ya no les sigo cantando y bailando más porque me llamen rumbe que traigan ese juego una ronda para todos hablamos en el próximo vídeo chao